Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. ¡Que viva Colombia! Montaña, río, oro, petróleo, mujer bonita, y antioqueños que no faltamos ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. ¡Un poco! Te sanan de esa leticia y de Guajirama el pelo, mi canto es sabía y perfume de mi tierra y de mi cielo, porque en mis copias circulan el color de sus plantillos Muy, pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños. Recuerden ustedes que este es el programa que llega al campo colombiano. ¿Qué tal estas bellas tropas de los Reyes de la Trova, mi tierra antioqueña? Hoy vamos a hablar de una de las estrategias del programa de alianzas comerciales para el fortalecimiento de las cadenas de mora y café en el municipio de Florida, esto es en el departamento del Valle del Cauca, el mejoramiento de kilómetros de vías terciarias que van a ayudar, por supuesto, a la comercialización de sus productos, pero también al mejoramiento de su calidad de vida. Este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, sean todos bienvenidos. en Colombia, crisol de miel y colores, carnaval para los ojos, oración para el fervor. Buenas cosechas. Nuestro primer invitado, Omar Romero, él es especialista de infraestructura del programa de alianzas comerciales. Señor Romero, buenos días y bienvenido a Tierra de Sueños. Muy buenos días para todos, para todos los oyentes. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy de ese proceso interesante que están realizando ustedes a través del programa de lanzas comerciales para el fortalecimiento de las cadenas de mora y café, con el mejoramiento de vías terciarias de más de 12 kilómetros, específicamente esto en varios municipios del Valle del Cauca. ¿Dónde están realizando ustedes este trabajo? Este proyecto se realizó en el municipio de Florida, entre las veredas Peralonso y Las Vacas. Con las comunidades de allí, el ejecutor fue la Asociación de Productores de Las Vacas, APROGUA. APROGUA. Y allí, bueno, ¿cómo llegan ustedes? ¿Cómo intervienen? ¿Cuántos kilómetros de vía? ¿Cuál es la ayuda también de la propia comunidad? De que sabemos que son una parte fundamental en estas iniciativas. Bueno, como allí apoyamos, el programa de lanzas comerciales les apoya allí productores de mora y café. Ellos nos hicieron la solicitud de que los ayudáramos también con la vía, porque estaban en muy malas condiciones. Sobre todo la mora se maltrataba mucho para sacarla, pero también salía muy costoso llevar insumos y bajar el café por el mal estado de la vía. De manera que ellos les solicitaron al programa que los apoyara, ya que la gobernación del Valle y Asocaña estaba reparando un tramo de esta vía, pero quedaba un sector muy largo. Por eso el programa decidió allí construir unas obras de drenaje que correspondieron a 12 alcantarillas y el mejoramiento de la capa de rodadura con unos recursos que logró ahorrar el proyecto. Es importante anotar que la comunidad allí fue la que manejó los recursos, como en todos los proyectos que realiza el programa de alianzas comerciales de infraestructura. Pero además tuvo una gran participación realizando mingas para el mantenimiento de la vía. En estas mingas ellos hacen limpieza de cunetas, de alcantarillas, de paranguecos de la vía, hacen rocería de los lados de la vía. Ese fue el apoyo de la comunidad que todo el tiempo estuvo en el proyecto. Además, un proyecto que beneficia a más de 150 hogares rurales, ¿no? En esta zona del país, con este mejoramiento de vidas. Señora, más de 50 productores de mora, café y leche, porque allí también hay productores de leche que también apoyan el programa. Claro. Ellos, además de mejorar su calidad de vida, que es importante, mejoran la productividad, pero también el tiempo, incluso lo decían ustedes, tenían dificultad, se les dañaba la mora, se les dañan sus productos, porque son mucho trayecto para poderlos sacar a las cabeceras municipales. ¿Esto también contribuye a su mejoramiento de calidad de vida, de tiempos en los viajes? Claro, porque imagínense que se demoraban casi una hora en el mal estado que tenía la vía antes de los mejoramientos que se realizaron. Y en este momento están bajando en 20, 25 minutos, o sea que se mejoró ostensiblemente el tiempo de viaje, por lo tanto, se bajan los costos de transporte, sea que la gente tenga sus propios vehículos por el bajo de combustible o el pago también de transporte de carga de pasajeros. Baja por una vía en buen estado, pues, por lo menos mantiene los precios. Claro, mantiene los precios y hace que esto sea a largo plazo, no de momento, sino a largo plazo, y se quedan ellos con esta mejora, se quedan con estos 12 kilómetros de vías terciarias en sus veredas, que sin lugar a dudas para futuro también les sirve. Claro, y como el programa también fortalece esa capacidad que ellos tienen de hacer mingas para que lo hagan cuando se tiene que hacer, en los tiempos que se tiene que hacer para que la vía no se dañe, es un trabajo de fortalecimiento en este mantenimiento rutinario para que ellos periódicamente sigan haciéndole mantenimiento a la vía y eviten que la vía se deteriore. Pues interesante, además porque realizan ustedes ese fortalecimiento organizativo, ¿no?, en temas contables, en este caso con la asociación APROAGUA, ¿es eso también lo que les queda a ellos, esa transferencia de conocimientos? Sí, sí, cómo no, en el fortalecimiento contable, el programa cuenta con una profesional contadora que apoya a las comunidades para el manejo de los recursos del proyecto, pero a la vez ese manejo de los recursos es parte del aprendizaje para que ellos puedan seguir gestionando proyectos, incluso sus mismos proyectos productivos, ya que ahí se les enseñan nociones básicas contables como documentos contables, los impuestos que ellos son responsables de pagar, trámites y este tipo de cosas que si bien no los sacan pues expertos en el tema, por lo menos aprenden a conocer que esto es parte del manejo económico que ellos tienen que seguir realizando. Claro, y el conocimiento nunca se pierde, siempre queda ahí y es importante que ellos aprendan también a manejar en adelante sus proyectos. Pues señor Omar Romero, especialista de infraestructura del programa de lanzas comerciales, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Muy bien, nuestra siguiente invitada, María del Socorro Rivera, ella es contadora de la Asociación APROAGUA también de la Florida. María del Socorro, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme y gracias por la oportunidad de compartir acá con ustedes la experiencia que he tenido con esta asociación. Una asociación bien interesante. ¿Cómo ha sido ese manejo de la contabilidad que han tenido ustedes para la ejecución precisamente de ese interesante proyecto de mejoramiento vial en su región? Bueno, pues la verdad es que cuando me vinculé con la asociación, ellas no tenían como un avance a nivel organizativo ni a nivel empresarial, digámoslo así. Era una asociación que estaba funcionando, obviamente tenía su personalidad jurídica, ya tenían obviamente su registro único tributario y habían realizado con anterioridad algunas declaraciones de renta, pero digamos que no tenían como un manejo consolidado de la parte organizacional y empresarial. Y precisamente con este proyecto de ese mejoramiento vial que usted menciona en convenio con Fintrat y con USAID, pues precisamente se logró esa consolidación. Entonces fue un proyecto muy interesante porque no era solamente la parte del mejoramiento vial, sino que también era el poderle dar unas capacitaciones tanto a la Junta Directiva de Aprogua como a los asociados para que pudieran entender cómo era el comportamiento organizacional y empresarial y cómo podían organizar mucho mejor su asociación. Entonces cuando nos vinculamos con ellos, ellos todavía no estaban trabajando con la parte de la facturación electrónica y ya inmediatamente se inició el proyecto, se les dio toda la asesoría para que se registraran como facturadores electrónicos ante la DEAN, para que consiguieran un proveedor tecnológico de la facturación electrónica y con eso ya arrancaron a facturar electrónicamente, ya pues aparecieron con su registro y con todo lo demás y empezaron pues a emitir las facturas. Digamos que sus primeras facturas electrónicas fueron emitidas precisamente como cobro de los desembolsos del convenio. ¿En qué temas, en qué prácticamente sectores se realizó esta capacitación contable? Bueno, pues primero que todo se les explicó como cuáles eran las definiciones de un activo, de un pasivo, costos y gastos, egresos, que contenía un estado de resultados, que era un documento de soporte para que ellos entendieran pues que no siempre los documentos de soporte son facturas, sino que podrían haber cuentas de cobro u otro tipo de documentos de soporte, también les explicamos eso. El manejo de caja menor, se les capacitó en el manejo de una caja menor, porque para el convenio pues se abre una caja menor, entonces eso es fundamental en el proyecto. Y además de eso pues también todo lo que tiene que ver con la parte de los impuestos y demás. Entonces lo que se trató fue de darles como unas capacitaciones muy generales y globales, donde ellos quedaran ya como más instruidos en el manejo de la parte organizacional y administrativa. Bueno, ¿de qué manera les mejoró a ustedes la calidad de vida? Uno, pues la construcción de todas estas, de estos 12 kilómetros que ayuda en el transporte de los productos, también el mejoramiento de calidad de vida y todo. ¿Esta metodología cómo les cambió a ustedes la vida? Pues yo diría que muchísimo, porque no solamente fue el mejoramiento vial que les permitió a ellos o que les permitió a ellos, en alianza ya con la parte productiva y comercial, para bajar sus productos desde allá, desde donde está ubicada la asociación y desde donde viven todos los productores, desde donde tienen los cultivos, hacia el área urbana del municipio para poder hacer la comercialización, sino que además a ellos se les creó conciencia de que eran una organización, que eran una persona jurídica, una empresa, y que tenían que empezar a pensar como tal para que pudieran lograr no solamente más clientes para sus productos, sino también que pudieran entender cómo era ese manejo asociativo, porque ellos son una comunidad de etnia indígena y que ellos tienen muy arraigado todo el sentido de asociación, pero de pronto no lo tenían o no lo manejaban desde el punto de vista organizacional y eso les permitió hacer esa parte. Entonces fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y además que mejora la calidad de vida de todos ustedes, que es lo más quizá importante, tener tiempo para sus vidas, sus hogares y todo, ¿no? Perfectamente, o sea, mejora la calidad de vida de los asociados, no solo de la Junta Directiva de la Asociación, sino de todos los asociados de APROGUA, de las personas que estuvimos vinculadas en el proyecto, nos facilita tener el tiempo porque, mire, ese mejoramiento de esos 12 kilómetros, ese mejoramiento vial, les facilita a ellos no solo bajar el producto, sino disponer de más tiempo para sus familias y nos facilita a todos, nos facilita a todos los que estuvimos involucrados, esa relación asociativa, este crecimiento en la relación asociativa, pero también el mejoramiento de nuestra calidad de vida, y no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Muy bien, pues María del Socorro Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en Tierra de Sueños. Ah, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por invitarme y por permitirme compartir esa experiencia que fue muy bonita y que yo sé que significó mucho para la asociación y para su crecimiento como organización y empresa. A esta hora también recibimos saludos de nuestros oyentes que nos llegan con muchísima alegría, saludamos a Óscar Oviedo. A usted también, don Óscar Oviedo, nuestra línea 310. 799-1373 y allá estaremos en Acandí. Agradecemos el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID también, por supuesto, en la producción Dayana Cárdenas y en la conducción sonora, como siempre, Mauricio Amador. Vamos de inmediato con las noticias. La criolla que florece como un sol entre el país Tiene todos los vulgores la mujer de mi país Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.